y voy a cargar el color coral con un poco de color naranja noruego en qué fácil y aquí vamos a hacer primero el primer pétalo punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta ahora ya que lo tenemos así limpio mi pincel voy a cargar un poco de color amarillo de cadmio con un poco de color naranja noruego ya que lo tengo voy a trabajar un segundo pétalo segundo pétalo siempre flotado usando el color naranja noruego con un poco de color alizarín los colores son opcionales los colores ustedes los pueden elegir a su gusto punta apoyo deslizo subo bajo y de esta manera tenemos aquí para que quede más uniforme puedo repetir mi pincelada y bajo usando el color verde verde pino voy a cargar descargo y aquí voy a trabajar mi pincelada flotada bien que sencillo bien que fácil ya que tengo esto voy a trabajar con el color mantequilla y voy a hacer mis pinceladas fíjense bien aquí punta apoyo deslizo punta aquí voy a encerrar los dos las dos pinceladas con un una sola coma pero ahora que tengo la del centro es punta punta apoyo deslizo deslizo punta apoyo arrastro y jalo apoyo arrastro y jalo recuerden cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail punto com o bien en facebook como miguel rincón artista no olviden suscribirse a mi canal en youtube estudio miguel rincón además las invito y los invito para que se suscriban al canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o bien que lo visiten en su página de facebook como ricardo guerra artista plástico ahí van a encontrar todos los productos y materiales que tenemos a la venta en estudio miguel rincón aquí usando el pincel delineador voy a trabajar una espiral vea nada más y así terminamos este tulipán aquí con el color alizarín voy a hacer técnica de flotado vean que sencillo vean que sencillo ahora sí que hemos dado el piapa en los tulipanes para que ustedes trabajen todo diferente importante esta mezcla con un poco de color verde olivo y el color alizarín voy a oscurecer el tono alizarín y de esta manera vamos a trabajar uno dos y aquí voy a trabajar punta apoyo 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 deslizo punta y aquí vamos a hacer lo siguiente uno dos tres vamos a trabajar de esta manera uno dos y aquí vamos a trabajar un delineado en el contorno de mi tulipán pero vamos a hacer unas comas fíjense bien ahora las vamos a hacer al revés de mayor a menor de abajo hacia arriba y ya que lo tengo voy a trabajar pinceladas pinceladas uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro de esta forma ustedes están uno uno dos tres cuatro cinco seis ustedes pueden hacer estas muestras de tulipanes de una manera sencilla fácil práctica divertida pero sobre todo económica c uno dos tres dos tres 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 dos tres 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 Gracias por ver el video.